Bueno muchachos Este videito es de muy buena información Para todo el que quiera empezar a jugar en el servidor Fallester, recuerden que Fallester Es un servidor de la vieja escuela Es un servidor que ya tiene mucho tiempo Anteriormente se llamaba Eras Y les voy a dar Como unos tipsitos De mi experiencia ya de 6 años Jugando, yo no soy como tal Una persona que farmea No soy una persona que mejor dicho me las sé todas Pero pues que me ha servido He subido mis personajes así En este servidor no me ha ido mal Me ha ido muy bien Creo que yo ya puedo, siento que puedo dar la opinión En este 2024 Ya casi finalizando prácticamente este año Ya falta muy poco Como 3 meses contados Entonces Bueno Primero que todo pues saber que este juego Ustedes saben que desde el principio Y ahora más Hay que estar abonado para poder jugar Desde ahí pues ustedes tienen que gastar algo Que no es mucho la verdad no es mucho Y más si usted solo va a jugar con una sola cuenta Dos cuentas, tres cuentas Ya después de dos cuentas en adelante Yo creo que si sale más económico Abonarse en porogrinas Que les va Se les va a economizar un poco más A lo que me voy es que si usted quiere empezar En este servidor Y usted piensa Irse por estos mapas A levear por las zonas Que anteriormente uno leveaba Que eran crujibolas En troll En pichis En jalatos Ya esa manera de levear Ya pues ya no existe en este servidor Y tengo claro que también en varios servidores Ya no Ya no sirve De pronto en el servidor Boom tal vez No sé Pero yo sé que en Agisteria y aquí Ya esos leveos Ya no Ya no se hacen mucho Si Eso lo hacen más que todo Cuando hay un temporis O algo así O en el beta Y ni siquiera en el beta En el temporis Más que todo Y eso es con diferentes dinámicas Entonces Bórrense en ese cassette Desde la vieja escuela De hace 15 años para atrás Ese leveo ya no existe Les voy a explicar Cuál es el leveo de ahora Bueno Y lo que yo les recomiendo Si ustedes Tienen Dinero Y tienen con que Invertirle un poquito Así cuando usted va a empezar Un proyecto Algo Que usted Le tiene que invertir Algo al principio Yo lo invito A que le haga la inversión En este juego Que de verdad Vale la pena Chévere en el servidor Que usted quiera Igualmente Como les digo Desde que usted está empezando Ya tiene que invertir Para un abono Desde ahí Yo que Yo que les digo Que les invierta Lo primero Es el scroll de sabiduría Si ven Yo lo tengo Siempre intentar Comprar el scroll De sabiduría Eso les va a facilitar Y van a subir muchísimo Y ese scroll Se necesita para todo Si usted quiere hacer PBM PVP También es muy importante Para las esquivas Para aleviar Así tenga el set de pelea Mejor dicho Son 101 puntos Que son muy importantes Y usted va a notar Muchísimo la diferencia Desde nivel bajo Hasta que usted Ya suba al 200 Siempre Se va a notar El que tiene Scroll Al que no tiene Bueno El método Acá que yo le recomiendo Si usted va a empezar Sería Comprar gemita Rata negra O Si usted no tiene Y no le quiere invertir Mucho dinero Pues le toca Como esta persona Doy grupo Para mazmorra Rata negra También puede ir A rata negra Y gente Que pasa hasta mazmorra Y les pueden estar Dando grupito Pero pues obviamente Va a ser un poco Más demorado Pero pues al principio Si se los podría recomendar Como para que vayan Cogiendo un poquito De nivel Ya después de El que tiene Con que invertirle Yo le invito A que se compre Estas gemitas Que son baratas No son caras Estas gemitas Todos las conocemos Eh Donde está Que no te veo La rata negra Imagínense Va al 84 mil 85 mil Y yo sé Que si ustedes retacan Se las venderán Por allá A 83 mil Eso suben Y bajan Pero no suben Más de ahí Hasta el momento Puede comprarse Unas 10 Y puede armar Ronditas Ronditas Rata negra Yo es que rondita Roble Entonces ¿Cuál es esa rondita? Pues que entre varios Usted se pone de acuerdo O acá mismo En comercio En las arenas Usted dice Busco grupo Para rondar Rata negra Y usted tiene que aportar Su gema Hay un okra Que es el que mata Y los otros 5 personajitos Son los que cada uno Tiene que darle La gema A la okra O ustedes mismos La sueltan Bueno como se lo pide A la okra Si se lo pasan O ustedes sueltan La gema ¿Sí? Eso es una manera De subir muy rápido Por allá Hasta nivel 90 80 Puede ser Hasta el nivel ¿Sí? Por allá Hasta esos niveles Los que no quieran Gastar mucho Pero se van a demorar Ahora Lo mismo pasa Ya para después Del 60 En adelante Hay gente Que les puede dar Grupo desde el nivel 1 Para la ronda Roble Pero son muy pocos Porque se pierde Experiencia Usted debe subir El personaje Por allá A 60 Y ahí si va a aprovechar Su máxima Quispe Y eso que no El máximo Pero ya va a ser Mucho mejor Que usted sea Por ahí Un nivel 60 68 70 Si es posible Y ya usted Optaría por lo mismo Se van a arena Bonta Donde hay mucha gente Y compra Esta gemita Roble Esta si es un poco Más cariñosa Casi un millón Pero han estado En 700 Ahorita subieron Mucho Pero pues tienen Que estar muy pendientes Estas gemitas Ya son un poco Más costosos Pero es que Ustedes le vean Muchísimo Pueden comprarse Pueden probar Con una Con dos Y ahí se van a dar Cuenta lo que Ustedes pueden Subir Llegar a subir Obviamente Que eso depende Del scroll Y también depende Del set de sabiduría Que ustedes tengan Si para que lo tengan En cuenta Listo Hacen lo mismo Se van a arena Se paran Hay muchos sacros Hay varias personas Y dicen Busco grupo Para ronda CM O roble blando Nivel tal O solo dice Busco grupo Y ahí le van a salir Varios grupos La gran mayoría La gran mayoría De sacros Le pide a usted La gema Usted le tiene Que pasar La gema Al sacro Y el sacro Cuando ya Todo el mundo Le pase Las gemas El sacro Es el que mata Y es el que suelta Usted no tiene Que hacer Absolutamente Nada Y así sucesivamente Hasta que se termine La ronda Si son cinco gemas Pues son cinco veces Que va a soltar Y ahí el sacro Dice Finalizamos Ronda Es la última gema Que queda Quienes siguen Para la próxima ronda Y ustedes ya le escriben Yo puedo Porque tengo otra gema O yo no puedo Y muchas gracias Y ya Y se abren Y pueda que en la noche Vuelvan y arme en grupo Y así sucesivamente Es que usted va aleviando Si quiere subir rápido Y no se quiere aburrir Recuerden que este es un servidor Avanzado Que ya tiene mucho tiempo Eso lo tienen que tener Muy claro Recuerden que es un servidor Que lleva más de Nueve Diez años Para que lo tengan en cuenta Por ese lado Esa es la manera Que ahorita se está utilizando Para aleviar Obviamente ya Después de que usted Tenga un buen nivel Decente Usted ya puede soltar Otras gemas Puede ir a mazmorra Y puede aleviar También con Con gemitas Vibor Puede ir a cután Puede ir a sael Puede soltar esas gemas Puede ir a quimbo Que se gana buena experiencia No se les olviden Las gemitas minotoque También son muy buenas Las del púrpura En uga Las zonas de fongos También ustedes pueden Aleviar Ya que ustedes Sean 140 Por ahí Si alguien los lleva Para aleviar En esas zonas Obviamente que también Van a ganar Algo de experiencia No lo mismo Que en roble Que esas rondas Pero van a ganar La mazmorra roble Blando también Pueden aleviar En la zona de fantasmas También pueden hacer La mazmorrita pequi Si eso ya depende El compañero Y el equipo Que ustedes tengan Si los carrean Un poquito Para que ustedes No estén a toda hora Gastando en pura roble Si usted no tiene Tanto afán Y quiere disfrutar Un poco más Hacer el juego Si La gran mayoría Pues siempre Intenta Medio armarse Para poder ir A diferentes mazmorras Que obviamente Se gana buena experiencia Lo que pasa Que eso lo hablo Es porque ahorita Se utiliza mucho De la manera más rápida De usted subir Y de armarse Un team rápido Igualmente Hay muchas maneras Pero esta es la gran mayoría La que utiliza Y obviamente Hay que invertirle Un poquito No es mucho Pero si hay que invertirle Ya de todo lo que les expliqué Esas dos gemitas Y de lo que más Se hacen en arenas Para aleviar Es muy importante Lo del set de sabiduría Si Eso también depende De las partes Que usted tenga Y lo que le alcance Las partes Que usted se vayan a comprar Que estén buenas De sabe Y que eso no es muy costoso Que digamos La verdad Eso no es caro Vean Todas estas cositas Son de sabiduría Que yo utilizo Para los servicios De leveo El dragoncito También se los recomiendo Es muy importante Les van a servir mucho Las alianzas Lo clásico Las botajames El prespi El sea aventurero El sea aventurero Súper barato Hay muchas cositas Lo del sana También es Es importante Que tengan el sana Que les de 40 Más en sabiduría La de luz Yo utilizo esta El dragocerdo Dependiendo de los niveles Para empezar Yo utilizo Lo que les digo El aventurero Lo de El amuleto bola Hay muchas cositas El cinturón El cinturón Rata negra Acuérdense De las boticas James Que son al 38 Después del 38 Yo le pongo También ese cinturón Que es al 26 El picador Le pongo Estos bastoncitos Que es al 30 Y tengo el otro bastón Que es al nivel 14 Que se llama así Para que ustedes Lo tengan en cuenta Si ven 14 Después pasa al 30 Y se lo cambia Al del 30 Y así El cinturón Este también se utilizaba El 48 A de luz Y antes Hasta que usted Suba este nivel Yo le pongo El cinturón Que les acaba de mostrar Este cinturón Mientras Hasta el 48 Si ven Y ahí ustedes Van cambiando las partes Después de que ustedes Colocaran el bastón De 30 Le pueden colocar Este que se llama El tontolonero Que da un poquitico más O da prácticamente Casi lo mismo Ya ustedes mirarán Las orejitas guay Primero el press pic Ya después ustedes saben Que al 60 Vienen las orejas guay Si son cositas Que la verdad Eso no es No es tan caro Lo más carito Ahí yo creería Que es el scroll La mascota Y el sana Ya Y ni siquiera Las gemitas rataneras Porque son muy baratas Ya de pronto La roble Eso ya depende Como les digo El bolsillo de ustedes Y si usted No tiene para eso Pues le toca Como le digo Pedir grupo Para que lo lleven A la mazmorra O le ayuden A pasar ratanegra Lo puede hacer Pero se va a demorar Un poco más Si Esa es como La única diferencia Que usted se va a demorar Un poquito más Pueda que entonces Se aburra Porque pues ya es un servidor Un poco avanzado No era hace como 10, 15 años Como les digo Que había demasiada gente Que hacía ese método Y se la pasaban Pasando a toda hora Ratanegra Y ratanegra No Ya la gran mayoría Prefieren evitarse Todo ese tiempo Prefieren subir Un personaje decente Para ahí si Ponerse a pasar La mazmorra Capturar Hacer dinero Con gemas O con esas mismas gemas Leviar su propio tin Y soltarlas en arena Si ese es otro método Muchachos Espero que les haya gustado Es con mucho cariño Espero que les sirva Apliquenlo Que créanme Que me ha ido muy bien Hay que Invertir un poquitico Si usted quiere Avanzar rápido Y si usted no tiene afán Pues lo puede hacer A la vieja escuela Y me lo deja saber En los comentarios Como le fue Los quiero muchachos Acá con Infogamer Ya saben Ahí están todas Mis redes sociales Se pueden contactar Conmigo Un like Y un buen comentario Si le ha servido Y también aplicado Este método De leveo Que sigue actualmente En el 2024 Y un buen comentario Y un buen comentario Y un buen comentario Y un buen comentario Y un buen comentario